turismo cultural es lo que estamos haciendo invitados precisamente por el ministerio de cultura nos encontramos celebrando el festival del mar en sabana de la mar este es el hotel paraíso caño hondo un verdadero paraíso como su nombre lo dice en nuestro recorrido hacia acá también pudimos apreciar tantas cosas interesantes en ato mayor del rey vamos a seguir en goce con este recorrido tan emocionante donde la hemos pasado realmente muy bien porque porque tenemos un país hermoso ustedes también tienen que descubrirlo y visitar cada punto del mismo sabana de la mar es un municipio de la provincia ato mayor se encuentra a 44 kilómetros de la capital provincial ato mayor del rey y a 154 kilómetros de la ciudad de santo domingo fue fundada en 1762 por el brigadier español diego de lira este estableció una colonia de unos 11 familias españolas procedentes de las islas canarias y ahí viene pues entonces mi participación como procedente de sabana de la mar la ciudad de mis padres en nombre de este pueblo pues fue dado a atribución en su panorama era una inmensa sabana que se extendía a la orilla del mar sirvió de gran acogida y hasta refugio para los españoles que viajaban por la región ya que en el este sólo había cuatro pueblos en ese entonces luego tomamos la carretera para trasladarnos hasta el municipio de sabana de la mar una vez en este lugar pues nos dirigimos directamente al hotel paraíso cañón total como su nombre lo dice un paraíso en oportunidades anteriores ya hemos tenido pues el privilegio de estar en este hotel y de presentarlo hasta ustedes aquí pues tuvimos un almuerzo maravilloso y de aquí entonces partimos al festival del mar que se estaba celebrando en esta ciudad de sabana de la mar en este recorrido se realizó un acto de recibimiento por la alcaldesa del municipio en la bahía de samaná yo quiero apuntar dos cositas simples la primera es que cuando un pueblo un conglomerado humano y social decide tomar el destino de su vida del desarrollo de su pueblo y del desarrollo de un país podemos hacerlo y lo están demostrando un fuerte aplauso para todo el pueblo de esta barra de la mar y de la provincia y segundo nosotros como ministerio de cultura somos unos facilitadores ustedes nos tienen que enseñar cuáles son sus valores patrimoniales culturales para nosotros darle la difusión y darle la trascendencia como particular forma de expresión de una comunidad que viva sabana de la mar muchas gracias en acto segundo pues visitamos el santuario de la señorita lupina cordero y la santa cruz y para finalizar pues fuimos al club rancho don rey aquí nos realizaron una exhibición de caballos en la modalidad rey disfrutamos de un ambiente musical también y sencillamente agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta excursión especial y la invitación del ministerio de cultura con este turismo cultural aquí nos encontramos con la responsable de este día maravilloso la señora japonesa capellán directora de el turismo cultural del ministerio de cultura muchísimas gracias por este día fabuloso yo quiero que usted nos hable de la importancia de que el dominicano haga este tipo de pasión claro que sí como no muchas gracias por este momento que nos da para poder hablar con público pues esto para nosotros es muy importante porque entendemos que los valores los recursos culturales que tenemos en cada una de nuestras localidades pueden ser productos turísticos también o sea pueden convertirse en atractivos para los visitantes todo lo que nos identifica aquellas cosas que son nuestra costumbre nuestra historia nuestra artesanía nuestra gastronomía todo eso nuestra arquitectura nuestro monumento la religiosidad todas esas cosas son muy atractiva para los para el visitante y claro pueden convertirse en en productos turísticos que nosotros podemos vender con todo el respeto porque estamos hablando de el turismo sostenible donde el local se beneficia pero también le damos la conservación y la protección adecuada a esos recursos bueno hemos tenido un día sumamente organizado tengo que destacar eso desde que se inició hasta que ya ahora que está casi terminando completamente en orden con un personal de verdad muy dirigente todo el mundo muy atento todos los puntos que hemos visitado cada uno más interesante yo estoy más que agradecida porque empecé por primera vez hacer estos paseos con ustedes en sabana de la mar que me trae verdad recuerdos especiales pero yo quiero que usted me diga cada qué tiempo hacen este tipo de paseos y cuál es el próximo bueno fíjate que al principio que nosotros comenzamos este programa que este programa hacemos este recorrido pero en realidad lo importante es que la gente conozca los pueblos pues pensaba que íbamos a poder hacerlo todos los meses y el mismo ministro me decía vamos a hacerlo todos los meses pero nos dimos cuenta de que es que es mucho trabajo que es mucha coordinación que hay que hacer un trabajo previo de investigación de levantamiento de información de saber dónde están ubicados geográficamente cada punto de ubicarlos en un mapa para poderse votar a la gente pues todo eso se lleva a un tiempo y entonces pues nos ha tomado más o menos dos meses lo menos dos meses para poder nosotros preparar el próximo el próximo punto queremos ver si podemos retomar algo que ya habíamos preparado antes que era barahona barahona la habíamos preparado el año pasado y la tuvimos que dejar en stand by pero queremos retomarlas ahora también nosotros estamos preparando san pedro de macorís pues queremos visitar a san pedro de macorís ya hemos hecho parte del levantamiento y esos son los puntos que están por por hacerse el próximo yo quiero que usted aproveche este medio que nos está viendo no solamente en nuestro país sino en todos los estados unidos para que estas personas se animen a conocer pero el mínimo detalle de esos pueblos no es que san pedro de macorís así a grosso modo no es meternos por las callecitas y conocer las cosas más preponderantes de cada lugar haga esa invitación especial bueno pues yo exhorto a todas las personas a que nos visiten a que visiten nuestras localidades que visiten nuestro pueblo a que se mezclen con la cultura nuestra que es algo muy bonito cada sitio tiene su identidad tiene su peculiaridad tiene su característica tiene su creencia tiene sus tradiciones y yo sé que es algo que va a ser inolvidable la gente que venga no lo va a olvidar y va a querer volver claro que sí muchísimas gracias nueva vez ustedes sigan con nosotros porque siempre tendremos muchas cosas interesantes en este programa de líderes de arte ¡Vamos a ver!